Recientemente la película de El Niño y la Garza ha dado mucho de que hablar Ya que recientemente ganó un globo de oro a Mejor Película Animada Y esta película fue hecha por Studio Ghibli Que ha traído películas como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro Ya saben, películas pues clásicas Pero recientemente resulta que una colombiana le dio por mentir Por decir que ella trabajó en la película de El Niño y la Garza Que según era amiga de Miyazaki Y Castan Miyazaki la topaba como la colombiana Oh no, epiquísimo hermano Toda esta mentira empezó con una serie de tweets que decía Desde la cuenta de Twitter de Geraldine Fernández Ruiz Que dice Hacer parte de los ilustradores de Ghibli Pictures es un honor Ser la única colombiana en el proyecto del Niño y la Garza Un privilegio Gracias Chris Daez por todo el apoyo Y a mi familia Tecnoglass Por acompañarme en este viaje lleno de creatividad y emoción A lo cual un periódico se comió el bait y dice El talento barranquillero que se impuso en los globos de oro La diseñadora gráfica ilustrada barranquillera que ya era Geraldine Fernández participó en la película El Niño y la Garza Del magistral director japonés Hayao Miyazaki Que se quedó con el globo de oro a mejor película animada Y le hicieron toda una nota Le hicieron toda una nota cabrón Es que tanto ¿Qué peor con el periódico? Que no pudo investigar los créditos de la película de Oye bro pues esta morra realmente no está en los créditos No trabajó aquí wey Resulta que Geraldine Fernández Pues estuvo mintiendo de más Le quisieron hacer unas entrevistas Y en sus entrevistas pues se echó de patas O sea de por si era muy obvio que no trabajó ahí Porque no sale en los créditos de la película Pero ella decidió seguir con la mentira Hasta dio una conferencia en donde está hablando De cómo trabajó en Estudio Ghibli Todo horrible bro Te quiero preguntar Bueno te quiero preguntar por seguir un punto con el tema de Ghibli Estuviste cuatro años trabajando más o menos en la película ¿Cuánto? O sea ¿Qué parte hiciste digamos? ¿A qué te dedicaste dentro de la película? Bueno yo me dedicaba mucho en la parte de la ilustración Y en varias escenas como en los fotogramas Como para darles un spoiler Digamos La primera parte de la película Casi toda la primera parte de la película Que son casi 15 minutos Toda esa escena la hice yo O sea literal La colombiana abre la película No te creo La parte del incendio ¿La parte del incendio? Del incendio Sí Esa parte es la mejor de la película Y no digo porque estés aquí Sino porque me parece una fantasía A nivel de la abstracción visual Que tiene toda la parte de las llamas Y me parece increíble ¿Esa parte es tuya? Sí Pero solo tú Ni te digo cuántos fotogramas Ni te digo cuántos fotogramas fueron Porque literal mi cuarto se llenó Solamente con esa escena Mi cuarto se llenó de hojas Con solamente esa escena Estoy flipando No me lo puedo llegar a creer Solamente tú trabajaste en esa escena La del niño saliendo corriendo De la casa El fuego Hostia bendita Sí, sí Te lo juro En serio Creí que era un estudio entero Dedicado a eso ¿Sabes? En plan un equipo entero Dedicado solamente A la abstracción de esas imágenes Porque es demasiado bestia Nada, o sea Digamos que las dos más largas que yo realicé Fueron La del principio del fuego Y la de los papeles Ay, pindija Bro, bro Ella solita animó 25 mil fotogramas De la película Sí, bro Sí, sí, sí Te lo juro Te lo juro No, no, no No es bait No es bait O sea 25 mil fotogramas Se refiere a alrededor de 16 minutos O sea Estamos hablando de Uno de los estudios De animación más importantes Que probablemente Tengas cientos de trabajadores Para hacer una película Y según La colombiana Abrió la película ¿Qué? Sí Los primeros 15 minutos De El Niño y la Garza Las animó Una sola persona Sí, ajá Sí, sí Sí, güey Chachanga mugrosa Ni tú te la crees, güey La verdad es que en Miyazaki Quedó hasta humillado, cabrón Ya deberían correrlo Deberían hacer un estudio Totalmente para Geraldine Fernández La colombiana Que es diseñadora gráfica Pero que animó 16 minutos Del Niño y la Garza Ella sola, cabrón Guau Sí, sí, sí Sí, totalmente creíble Sí, sí Una persona que es diseñadora gráfica Que no es animadora Sí, sí Animó Los primeros 16 minutos No mami Ya ni Miyazaki, cabrón No, no mami No, no mami Si se dan cuenta Muchas de ellas Sí se ven digitales Y eso Pero como les comenté Todas son a mano Toda la colimetrización Todo, todo es a mano Detalles mínimos Son digitales Con algunos otros Que son en 3D Pero todo es a mano O sea que Colores No me acuerdo cuántas De acuarelas Ténperas Acrílicos Incluso Rapidógrafos Colores También O sea Hasta tizas, pastel Todo, todo eso Se trabajó ahí Entonces Cada vez que yo mandaba Era La capa de la hoja Y una capa De papel Le encima O algo Para que no se mancharan Las hojas Porque era Era una cosa De que En esta escena Decían No, queremos que En esta escena Uses Carbuncillo Pero en la otra Queremos que uses Acrílico Y en la escena Del final De la 4.000 y pico Quiero que uses Acuarela Entonces esa mezcla Era Porque Después de casi Ilustrar Más de 50.000 20.000 Dos millones De fotogramas La mano te queda así Y pues Claramente Ellos allá Lo aprecian Demasiado Y bueno Aquí está Como en una Tipo conferencia Dando como Que cátedra De su gran trabajo Todo el desarrollo Que tuvo Enseñando Diapositivas Cabrón Diciendo que Después de animar Unos 50.000 fotogramas La mano te queda así Cabrón No mames No mames Después de casi Ilustrar Más de 50.000 20.000 Dos millones De fotogramas La mano te queda así Cuanto cansancio No mames No saben Algo que me llama La atención De su mentira Es que ella dice Que trabajó En Estudio Ghibli Que animó La película Los primeros 25 minutos Según ella sola Pero que ella Trabajó Desde su casa O sea Ella trabajó Desde Colombia Según le mandaba Su trabajo A Miyazaki Hasta Japón Bro Ok O sea Estamos de acuerdo Que no tiene Absolutamente Nada de sentido De lo que está hablando A ver Dice que trabajaban Con todo tipo de Cosas Que con colores Acuarelas Témperas Acrílicos Pizas de papel Dice que cada vez Que mandaba una hoja Le ponía una capa De papel encima Es para que no se manchara ¿No? Pero a ver A ver A ver ¿Cómo chingados Lo haces para enviar Tu trabajo Hasta Japón De esa forma Según a mano? Güey No tiene nada de sentido Güey No mames O sea Sí La verdad No les voy a mentir Yo no sé nada De cómo se hace Una película En animación Tengo más o menos La noción Pero no sé Pero va a cámara Digamos que animaron En hojas de papel Que no animaron Digitalmente No tiene sentido Cómo trabajarías tú Desde tu casa Enviando cosas Hasta Japón Cómo envías Cosas desde Colombia hasta Japón Durante años Trabajando En una película ¿Qué clase de beneficio Tienes tú? Güey ¿Por qué tanto privilegio Que puedes trabajarte En tu casa? O sea Lo más lógico Si así fuera La animación De la película Es que Pues Ella estuviera trabajando En Japón ¿No? O en todo caso De que está trabajando Desde su casa Que todo sea digital ¿No? O sea Yo creo que Su mentira Fue muy lejos Y según si ella Animaban a mano Hay un video En donde demuestra Sus dotes De animación ¡Wow! ¿Qué? Sí Hay un video En donde ella Da cátedra De su dibujo Aquí tenemos Este círculo Pero el círculo Está en este punto Yo me voy a la siguiente hoja Y miro en qué punto Está el círculo Y lo muevo Otro poquito Ya se ve La secuencia Cuando ya termina Y así Hasta completar Las 25 mil Para uno Demostró su talento Haciendo unas Pinches Bolitas No seas cabrón Y es un caso Bastante lamentable Ya que No le fue suficiente Con mentir Que según animó Los primeros 20 minutos De la película No, no, no No, no Sino que En su portafolio De trabajo Tenía Trabajos De otra gente Antes de que te diga Cuáles Quieres decir tú Si son o no tuyas O explicar el por qué Están en el portafolio Sin ser en teoría tuyas No, o sea Las ilustraciones Son totalmente mías Son totalmente suyas Vale Ok Son 100% mías Grande la composición De arriba La ve y la de la chica Fue algo para cuando Yo trabajé con la alcaldía De Medellín Y las otras dos Pues han sido Algo pues Muy Muy ya de hobby Mío El tema de la primera imagen La de la chica Con el pelo rojo O rosa Bueno Que es horizontal La que está arriba A la izquierda Esta Me han pasado Lo que te voy a enseñar Ahora mismo ¿Vale? Esto es un Deviantart No voy a pausarlo Porque creo que se habla bastante De un usuario llamado XRewind Publicado en 2011 La imagen es exactamente La misma Entonces Este perfil está borrado Este perfil ya no existe Se puede acceder por Archive.org Que es una página Que recopila cosas Aquí cuando se le va la imagen Pienso Se ha desconectado seguro ¿Hola? Sí, sí Aquí estoy Qué pena Vale, vale Qué pena Y claro Aquí tenemos El nombre de la persona Que es Yen Chin Lang Entiendo que sea una persona asiática ¿No? Lógicamente Ubicada en Australia O ubicada en Australia Es decir Esta imagen Si tú dices que es tuya Tenéis la Una capacidad de crear igual Bastante Trevebunda ¿No? En este caso Se robó trabajo de otra persona Y lo hacía pasar como suyo Para que fuera su portafolio De que bro Wow Eres mega profesional hermano Y eso es la cosa Más rastera Fuera de mentir Entonces es como Bueno Ya cualquiera puede revisar Los créditos de la película Y ver que no está el nombre De Geraldine Fernández ¿Verdad? Fuera de Esa mentirita Que fue Pues un poquito lejos Con que le hicieron Entrevistas Y la morra estaba Miente y miente Esa es la parte Más asquerosa De todo La parte en donde Se roba trabajo De otras personas Y lo hace pasar como suyo Para su portafolio Como no Oh yeah Es lo más rastreo Que puedes hacer O sea Esta mujer No sé Que vaya a pasar Con ella Ahorita está muy viral No sé si en Colombia Le vayan a negar Tener trabajo bro Porque Pues ya su imagen Está manchada wey Si ya no le dan trabajo Pues ya nos va a dedicar A nada de esta chingadera Que Así que es Diseñadora gráfica ¿No? Si 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 Y también Hay una parte Donde le mostró Sus dotes de dibujo Y Aquí está su dibujo Wey O sea ¿Qué es esta chingadera? A ver La neta La neta Un dibujante profesional Creo que Es capaz de dibujar Pues Cosas Tal vez Sencillas Pero que tengan Forma Que tengan sentido Porque eres profesional Llevas varios años De práctica Ya te la sabes ¿No? Pero que es esto wey Ve las líneas wey Ve las líneas cabrón Ni siquiera están derechitas No me chingues Si como dijo en una entrevista Tu estilo de animación Se parece a Estudio Ghibli Yo lo sentí como un halago Cuando ellos me dijeron Eso de que mi estilo de ilustración Se parecía Pero no pensé Que ese halago Fuera A que ellos Llegan a decir Listo Vamos a meter a esta chica aquí Y que salga lo que tenga que salir Si este dibujo Representa Estudio Ghibli Si Si total Si Como no Pues que les digo Esta situación Esta triste Lamentable Horrible Esta bastante cringe Obviamente El cringe Es lo que nos da de comer hermano Esta da cringe Pero a madres cabrón Pinche morra En su portable Wey A su madre cabrón La entrevista completa La pueden encontrar En el canal de Kite Seed Pues es puro cringe Son 50 minutos De puro cringe Ok Para que se vayan preparando Si es que la quieren ver Si es que se quieren llenar De cringe La neta Ahí esta la entrevista Ahí pueden ver Como se intenta justificar Que se robó trabajo Todas las personas Para su portafolio Ahí es donde dice Que animo Los primeros 20 minutos De la pelicula Toda changa Wey Pinche vieja changa Se paso de changa La neta Y pues ya Esto es todo Wey O sea Realmente O sea Me sorprende Como algo Se puede salir De control Tan rápido Me sorprende Que no se hayan puesto A investigar un poquito Y la hayan sacado En un periódico Wey Eso es lo que me sorprende Lo que me sorprende También es Como da sus conferencias Y sus entrevistas Y sigue mintiendo Wey Yo no se si se sintió Acorralado No se wey Pero para que miente Desde un principio No Tan fácil decir Chavos La neta Sando de alucín Wey Perdóname Me quería hacer La random Quería hacerles Un troleo digital Cayeron todos En mi troleo Ajaja Y pues ya Ahí esta la historia De Geraldine Fernandez Que engaño A su país Como por medio día No se O sea Es que la mentira Se destapó Luego luego wey Pero bueno Dejen nuestra opinión En los comentarios Como no Nos estaremos viendo En otro rico video Cámara Bye